Música Uy, otra vez salieron esas huevadas Si huevo, no aparecen nada mas, solamente estas teteras Ya busque pelotas rojas Si, ya busque pelotas tambien, me salen estas mierdas con carita Su madre Hoy vamos a comer algo, me cago de hambre Con unas hamburguesiones cremosos Con el gordo, ya dejalo ahí nomas dormiendo el cojote Vamos A mi me gustan las hamburguesas con papas fritas con mayonesa Mis sándwiches son lo máximo Que rica Kike, que rosa Y hecha con cariño Claro, mis sándwiches son lo máximo Preparado con... Pero falta pagar hoy Oye Pep No te necesito sin pagar A mi me... Música 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 with Cheshumal ¡Pure! ¡Cum! ¡Oh, no! Tiene unas cremitas acá por meterle. ¡Ya! ¡Vamos a meterle! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uh! ¡Ni hay nadie! ¡Ah! ¡Sácalo! ¡sácalo! ¡Es rico! No, la pinta... Puta, la pinta me la... Si, no me la voy... Si, si... Ven ano... Le pinta me la pinta... En todo, suave la piel... Oh, con su madre! Oh ¡Con su madre! Puta me la hizo Kike con cariño, imbécil. Esa crema me la hizo mi abuelo! Hehehe... Oye que te pasa con con su madre... Huuuh Ahora van a comer Mi Mac Mierda Tú muévese con su madre ¿Qué pasa? Ahora van a comer Mi Mac Enrique 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 Está huevo ¡Yohan! ¡Está bien, Johan! ¡Vaya mierda! ¡Ay, joder! ¡No! ¡No, joder! ¡No, no, no! ¡Ya, vamos! ¡Vaya, corre! ¡Eeeh! ¡Ahhh! 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 ¡No, Dios mío! ¡Carrico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Espero que les haya gustado el video del payaso McRonald, carajo! ¡Con todas las cremas! No se olviden que si les gustó el video, de darle manita arriba y compartirlo de manera pública en nuestras cuentas de Facebook que están aquí abajo en la descripción del canal para poder mandarle saludos cremosos ¡Compartanlo! Y ahora pasamos gente con los saludos cremosos de esta semana Y los saludos cremosos son para el primer imbécil Brian Arias, que dice ¡Otro pelado! Siguiente saludo para Estefanía Pindola Valdez, no podía dormir sin haber visto el nuevo video de Yojaniqueo ¡Seguro se mete una paquilla trombeando nuestros videos! ¡Sí, weón, aprende a leer imbécil! ¡Para el siguiente video! ¡No, saludo! ¡Para Diana Carolina García! ¡Que dice Keo, Johan, son todos! ¡Tú también, Diana! ¡Gracias por compartir los videos cremosos! ¡Siguiente saludo para Paul Vargas, Portugal! ¡Con todos los zombis! ¡Tamares! ¡Queremos que vuelva vos! ¡Queremos que vuelva, carajo! ¡Si vos quieres de puta madre un saludo pa ti, compadre! ¡El siguiente saludo para un calato maricón! ¡De Jorge Luis! ¡Mota! ¡Mota Ponce! ¡Que dice! ¡Cremoso! ¡Con todas las cremas AP! ¡Y el último saludo da para Teresa GPE López R! ¡Videos superfremosos! ¡Saludos desde México! ¡Saludos, Teresa! ¡Tacos! ¡Saludos para los tacos! ¡Me encantan los tacos! ¡Son riquísimos, Teresa! ¡Espero que algún día cuando vayamos nos prepares nuevos tacazos! ¡Y así finalizamos los saludos del día de hoy! ¡Muchas gracias, gente! ¡Por apoyarnos! ¡Por compartir los videos! ¡No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas personales de Facebook! ¡Que las ponemos acá! ¡Ahí está Johan! ¡Con cara de huevón! ¡Y acá estoy yo! ¡Con cara de más huevón todavía! ¡En serio, gente! ¡Muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando! ¡Por compartir los videos! ¡Por darle like! ¡Y todo eso, en verdad, nos ayuda un montón! ¡Gracias, gente! ¡Son lo máximo! ¡Un abrazo cremoso! ¡Sí, maricón! ¡Nada para todos ustedes! ¡Y lo dejamos con la pregunta de la semana que es! ¡Nos vamos con todas las cremas! ¡Bombero pelico! ¡Bombero pelico! ¡Con este bombero pelico! ¡Diremos esta parte! ¡Diremos a los viernes de la cara huevón! ¡Suscríbete al canal!